Bueno, mi pregunta va con el tema de la confianza y eso. Me explico para que la doctora me dé un consejo. Claro. Resulta que mi pareja, hace unos días, yo me puse de pasado, porque vamos a decir así, de pasado, por el teléfono de mi hermano a ponerle mensajitos a otra muchacha, y resulta que ella descubrió su mensaje. O sea, los mensajes no eran tan comprometedores, pero estaban ahí. O sea, ella leyó todo. Y resulta que mi hermano a la muchacha le envió unos audios que él le decía que yo estaba aficiado de ella y cosas así. Entonces, mi pareja vio los mensajes y ahora está depresiva, me dice que no me tiene confianza. O sea, un lote de cosas. Se pone que a veces me dice que no quiere que le tope, yo le entiendo, ok, le doy su espacio. Y yo le dije todo, que sí, que estuve mal, que sí hable con la muchacha del teléfono de mi hermano, no del mío, para ver qué usted me dice sobre eso, un consejo para mí y para ella. Entonces, doctora, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Que el amigo de él le dijo... No, 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 el hermano, espérate. ¿Se lo traicionó? No, no. ¿Cómo fue? A ver. Él cogió el teléfono del hermano para mandarle unos mensajes a una muchacha. Y el hermano también le escribió a la muchacha, le mandó unos audios diciéndole, mi hermano está oficiado de ti. Y la esposa encontró todos esos mensajes. Entonces, ella tiene todo el derecho de estar como ella está, que no confía en ti, porque realmente lo que tú hiciste fue indebido. Entonces, esto es más que un decir, tú tienes que accionar, tú tienes que demostrarle a ella que tú estás arrepentido de lo que tú hiciste. Y esto toma tiempo. Esto no es que tú lo dijiste hoy y ya ella mañana tiene que estar contenta y como la yuca de moca abriéndose ante ti porque tú le pediste perdón. Eso no funciona así. Esto toma tiempo y donde tú tienes que aguantarte que ella vuelve y te repite, y vuelve y te repite, y vuelve y te repita, porque me hiciste eso. Y tú vuelve y le dice, y vuelve y le dice, y vuelve y le dice las razones.